Bueno, este proyecto surgió con la finalidad de continuar difundiendo nuestra cultura, nuestro quechua que es hablado en el Tahuantinsuyo, nosotros estamos con las clases de quechua difundiendo para todos aquellos que quieren aprender, para las personas que quieren visitar lo que es el turismo rural que se está viviendo en Quelloquello, Amaru, en el distrito de Pizaj, en el departamento de Cusco, nuestros amigos, compatriotas, tanto de los otros suyos, de los otros ailes nos están visitando, entonces es necesario aprender quechua, porque nuestros compañeros, nuestros patriotas que son de los ailes de Treshuacimi, ellos hablan el quechua, entonces un turista que va para allá, ¿cómo va a poder comunicarse? Entonces nuestro objetivo es enseñarles la parte básica de comunicarse, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿cuánto cuesta esto? para que puedan conocer un poco y así ya poder comunicarse con los quechuas, los pueblos incas. ¿Cuáles son los contactos? ¿algún número de WhatsApp? Sí, tenemos el contacto de aquí de Sao Paulo, ¿no? 11 954 26 9813, también tenemos una página en el Facebook, está como Lenguaje de Altura, quechua Lenguaje de Altura, puede buscarnos a través de esta página y poder estar haciéndose su inscripción, su matrícula para este curso de quechua y también, claro, para los cursos de zampoña, charango, kiena, lo que es el instrumento musical de nuestra cultura también. ¡Gracias!